¡Vamos a tratar de hacer el enlace! Entonces, hay unos pececitos por ahí, ¿no? Horacias, ¿hay alguna persona que pueda hacer huequitos? Vale, vosotras, ¿vale? Hacemos peces, el segundo pez, huequitos, y buscaremos el enlace, ¿vale? Super, bien, quedaros, quedaros donde estáis, ¿por qué os va a pasar? en varias escenas esto nos puede pasar, que pille a unos peces o a unos huecos que se haya terminado la música, pues no pasa nada, ningún problema, iréis terminando, vais saliendo y entrar a la primera frase, en este caso vamos a hacer primeras, segundas y repetís, ¿vale? entonces, has acabado la música, pues hay que pensar, coño, esto se ha acabado, porque nos va a pasar, al no estar matemáticamente todo coreografiado, va a pasar que se queden unos peces o unos huequitos, y si veis que la música se acaba y ya no hay más peces, tienen que volver a salir, digo, si la música no se acaba, ya habéis hecho la rueda, pero como han ido más rápidos, ahora nos sobra música, no dejéis música vacía, vuelves, tenéis que volver a sacar peces o huequitos, dime, entonces si acaba la música, no hay mucho, están en movimiento, ellos siguen en movimiento y lo acaban claro, estos pescados se van viendo, estos huequitos, con este huequito se van, y la frase ya sabe que entra pero si los pescados tienen que ir, no, se tendrían que ir, ¿vale? ¿estamos todos claros en esto? sí, 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 vale, entonces, pescaditos, si os ha pillado, pescaditos siguen saliendo, y huequitos vais saliendo, y entra la primera frase, la que llamamos primera frase, ¿vale? sí, mientras estamos hablando de las frases, mientras ellos hacen la frase, hacerla, ¿eh? recordad, la entrada de las frases puede ser que entren, se pongan y hagan la frase, o ya van haciendo la frase desde su lugar, esto es como lo hayáis construido, entonces, me explico, ¿verdad? sí, entonces, estos se van, ¿habéis terminado? sí, ya, entra el otro, has decidido montar tres frases, ¿vale? pues están montando tres frases, ¿sí? están haciendo, tú has decidido hacer varias frases, pues estáis haciendo la frase, ¿vale? cuando estos terminan su frase, como has decidido hacer tres frases, pues entra otra vez, la otra frase vale, gracias vale, oye, ¿hasta aquí lo tenéis claro? sí, claro, sí gracias